Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Conchi. Ya estamos muy, muy, muy cerquita de la Navidad. Ya es lo que pega, ¿no? Ya estamos en el puente de la Constitución y la Inmaculada. Y ya, pues, villancicos, polvorones, copitas de anís, Navidad. Bueno, polvorones llevamos un mes ya con ellos. Ya con ellos. Pero ya lo que pega, ya lo que pega. Bueno, pues, hoy vamos a entrevistar a Margarita Puyana, que ella es la directora del coro de la Asociación de Mujeres Progresistas de La Palmicha, de nuestro coro, de nuestra asociación. Que la verdad que el coro está bastante bien, porque es un coro que lleva ya muchísimos años. Y, bueno, a Margarita nunca le parece bien, pero luego en la calle suena, suena muy bien. Y hoy, pues, van a estar ellas aquí con nosotros y nos van a cantar unos villancicos. Y, en primer lugar, pues, vamos a hablar un poquito con ella. Buenos días, Margarita. Buenos días, Conchi. ¿Qué pasa? Bueno, pues, como te he dicho al principio, ¿cómo está el coro de años? Bueno, está, tú sabes. Tú siempre. Está, tú sabes que yo soy muy perfeccionista y las cosas me gustan bien y las cosas a veces no salen como tienen que salir. Sí, pero, bueno, dan cada una de su parte, ponen cada una de su parte. Lo que pasa es que somos, que somos, ¿verdad?, que no somos personas muy jóvenes y entonces tampoco las cosas se nos quedan mucho. Entonces, cuesta un poquito más. Cuesta más que los niños chicos. Eso te puedo decir. Sí, porque ya las mentes no están como cuando somos jóvenes y la que más y la que menos, pues, tiene todos sus problemillas, sus casas, sus enfermedades, en fin. Que hacen un esfuerzo muy grande. Sí, lo hacen, lo hacen. Yo sé que lo hacen, pero... Que hay que agradecérselo. Sí, 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 muchísimo. Bueno, cuéntame, ¿tienen muchas actuaciones este año? Sí, que hay bastante. Hay unas cuantas, ¿no? Sí, hay bastante, sí. Pues, tenemos en el Picoco, tenemos en el Hotel Monterrey, tenemos en el Chusco, en el Tani, Kiosco Pan, tenemos también Fibromialgia, que es... La Asociación de Fibromialgia. La Asociación de Fibromialgia, sí. Después tenemos también lo que es la Asociación de Comerciantes, que pasaremos la mañana del sábado 16, no, perdón, 9, de 11 de la mañana a 2 más o menos de la tarde estaremos por las calles, también animando un poco... O sea, que prácticamente ya está ahí en la calle. Sí, sí, sí. Todos los días, prácticamente. Ya mismo, ya mismo. O sea, ya mañana empezamos con el Chusco, bueno, empezamos, ya hemos empezado, ¿eh? El día 1 tuvimos una... una... en el... ¿Castillo? No, en el castillo no, ¿cómo se llama? En Monterrey. Ya una actuación. Una actuación. Después hicimos también lo que es la iniciación de las Navidades en el castillo, también la hicimos, estaba la señora alcaldesa también y estaban los Reyes Magos, en fin, los reyes que van a representar este año los... A los Reyes Magos. A los Reyes Magos. Y nada, y ya a partir de ahora, pues sin parar. Ya todos los días. Todos los días. Así que ya las voces hay que cuidarlas un poquito, ¿no? Sí, están fatales, ¿eh? Eso lo voy a decir. Estamos casi todas resfriadas, ¿eh? Entonces no sé cómo van a salir los villancicos, ¿vale? Bueno, en este tiempo es muy normal, Juan Carlos. Claro, eso no pasa nada. Al contrario, estamos súper agradecidos que vengáis por aquí a visitarnos, como todos los años. Sabemos que estáis muy ocupadas, que estáis también con ensayos y demás, pero agradecemos que haya tenido este detalle. Un año más. Vienen todas guapísimas, lo tengo que decir. La primera, la presentadora. Hombre, muchas gracias. Se ha puesto hoy que parece que va a dar las campanadas ya este año. Hombre, es que estamos en Navidad, ¿eh? Juan Carlos y siempre viene una deprisa y corriendo y hoy digo, no, me voy a asmerar un poquito que vienen mis compañeras y, bueno, vamos de las cosas bien hechas, ¿no? Eso es. Pues agradecidos que estamos y como nos ha cogido así un poco a contrapié y no podemos invitarla hoy en una copita, como yo sé que van a tener muchas actuaciones durante estos días, durante las mañanas que quieran. Pueden tardarse por aquí. Es más complicado corren aquí, pero por la mañana que se pasen por aquí y nos saludan, se toman una copita y un porbolón y si quieren cantar no nos cantan y si no, nada. Pero ya eso queda como invitación, no queda como compromiso como habíamos quedado hoy para hablar con ellos. Claro, porque además ya se graba y se pone luego en más ocasiones y demás. No hay problema. Tenemos que decir, Juan Carlos, también que el día 12 tenemos un almuerzo que se va a hacer en el Bar Alfonso. ¿El martes que viene? Sí, el martes día 12 de diciembre porque la verdad es que no hay fecha. Juan Carlos, ellas están ahora muy cogidas todo este tiempo entonces pues lo vamos a hacer un día entre semana y además nos viene hasta mejor, ¿verdad, Margarita? Sí, sí, mucho mejor. Y vale pues 21 euros la comida y después pues en el mismo Bar Alfonso van a tener ya su actuación porque vamos a tener una zambomba. Ah, vaya a aprovechar para la zambomba. Sí, sí, nos llevamos allí nuestros porborones y Alfonso pues nos tendrá allí unas copitas, en fin, que vamos allí el resto de la tarde no sé hasta qué hora. Sabemos más o menos que empezaremos sobre las dos y cuarto, dos y media, pero la hora determinada no se sabe, ¿verdad, Margarita? Es verdad, depende. Y bueno, en definitiva yo darle las gracias a ella porque la verdad es que hacen primero un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque como ha dicho Margarita son ya mujeres ya desde una cierta edad con sus problemáticas de todo y alegran muchísimo todo el pueblo de Chipiona porque prácticamente yo creo que van a casi todos los sitios y la Navidad pues hay que vivirla y entonces yo creo que la gente de Chipiona la verdad cuando la escucha cantar pues gusta muchísimo. Este año lo que pasa es que hay muy pocos coros, que no hay coros. Sí, este año ya... Entonces ellos ya están explotando nosotros más que... Lamentamos que no está este año Bernardo con su gente. Bernardo, porque claro, cada cosa... Siempre es bueno que haya mucho, ¿verdad? Siempre es bueno que haya. Que a vosotros también os viene bien porque os desahoga más. Pues son muchos los compromisos que seguramente habréis tenido que descartar porque es que... Es imposible. No se dan abasto, ¿no, Margarita? Bueno, Margarita, yo creo que hay un sábado que tienen que ir, no sé si son a tres o cuatro sitios por lo menos. Sí, sí. Entonces, imagínate, Juan Carlos, las voces todo el día en la calle. Tampoco pueden ellas cantar muchísimo, cantar en cada sitio un ratito. Bueno, normalmente hacemos una hora, una hora y media, hacemos normalmente en cada sitio, pero vamos, que ese día lo tenemos un poquito crudo, ¿eh? Bueno... Hace una hora y media en cada sitio. Pues luego también hay una acción solidaria que hacen ellas todos los años, que no lo decimos mucho, pero las cosas hay que decirlas porque las cosas se tienen que saber. Y es que cuando en algún sitio le dan algún dinerito, pues ellas invitan a los niños de San Carlos, le llevan regalitos y luego pues... Vamos a cantarle allí y aparte de eso, después le invitamos a pizza o lo que quieran. Allí en la misma asociación le invitamos. Le invitamos. Y le hacen una fiestecita a los niños, que la verdad que... La verdad que es bonito, ¿eh? Que se lo pasamos bien. Es una de las cosas mejores de la Navidad. Ve, no le puedo decir más nada porque ya se va a emocionar y va a salir llorando. No va a poder actuar. Bueno, pues yo ya voy a retirar... Bueno, ahí nos hemos preguntado si hay alguna novedad este año en el grupo, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Hay algunas componentes nuevas, ¿no? Sí, este año hay una componente nueva, que es Paquizanto. Ah, Paquita. El Hotel Paquita. Hermana de Felipe, que todo el mundo conoce. Hermana de Felipe. De tu amigo Felipe, Juan Carlos. Ya el resto somos ya veteranas. Bueno, pues ahora la van a ver ustedes cantando, a Paquiz como al resto, porque le vamos a sacar unos planitos a cada una. Exacto. Y si nos están escuchando en la radio, pues van a oír sus voces ahora, pero después vamos a colgarlo en Facebook también para que sus seguidoras y seguidores lo puedan... Así que, bueno, Juan Carlos, yo me retiro hasta después, que ya me despediré y ya las niñas se van a preparar para... Eso es. Que nos digan, Margarita, cuántos villancicos más o menos nos van a interpretar y cuáles son. Bueno, este año tenemos dos nuevos. Verano son nuestros, pero lo hemos cogido y lo hemos versionado más o menos para nosotros. Y no sé cómo saldrán. Ya te digo que la voz está un poco casca. Y no sé, ya después veremos cómo salen. De todas maneras, eso vamos a cantar dos del año pasado. Sí. O sea, dos de este año, perdón, y uno del año pasado. ¿Vale? Vale. Perfecto. Y así... Todos los años queremos meter algo nuevo. Y este año tenemos estos dos, que aunque no son nuestros, ¿vale? Pero... Pero, Margarita, y lo importante no deja de salir. Exacto. Sí, pero eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque además que cumplís esa función que estamos hablando de ambientar el pueblo, hacéis también una labor de grupo, de amigas, de amigos. Exacto. Sí, sí. Conocéis a mucha gente. Por eso. La forma de también ambientar al pueblo es también ambientarse vosotras, gracias a vuestro ratito, que los ensayos tienen que ser también muy buenos, digo yo. Por supuesto que sí. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Pero, bueno, lo principal es, en primer lugar, que pasen allá un buen rato, ¿no? Que se diviertan y lo pasen bien. Y luego, en segundo lugar, que alegran al pueblo de Chipiona. O sea, que es algo importante, ¿no? Salen a la calle y la gente, pues, disfrutan con ella. Que eso es muy importante. Eso es bonito. Y eso no se debería perder. Esa es la pena, que se va perdiendo y nosotros queremos seguir para adelante. Yo muchas veces estoy harta de esta gente. Digo, me voy a quitar del coro. Pero después me da pena porque, digo, es una labor que se hace para el pueblo también. No solamente para nosotras, sino para el pueblo. Entonces, me daría mucha pena que esto se perdiera. No, pues no te preocupes. Que yo creo que aquí hay coro para rato, Juan Carlos. Seguro que sí. Bueno, pues yo me despido hasta después y vamos a escuchar a nuestro coro, ¿vale? Venga. 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 Música Por el caminito que lleva a Belén Una borriquilla María, yo sé La luna lo sigue, lo quiere anumbrar El largo camino cuando llegará En mi etnología María suspira Ya no puedo más Grandida mi vida Decía José Por el caminito que lleva a Belén Acelera el paso, andando de prisa Que ya se divisa y espera mi bien Se ha sacado el camino, bendito destino Ya estamos muy cerca, ya se debe Belén La noche está fría, tranquila María Y a buscaré posadas Llamaré a la puerta en la madrugada Y tendrás al río que tanto esperaba Ya no abrió la puerta Y un frío silencio hubo por respuesta La calle vacía y un alma despierta Tan solo la luna lo miraba en la madrugada Por las calles de Belén Y la luz de luna clara Alumbra su cara llena de dolor Pógeme la mano y aprieta con fuerza Que lo estoy sintiendo, el momento se acerca Clicos y suspiros salen derramadas Y echando a un niño en la madrugada Ha sido valiente Lo cogió en su brazo Lo besó en la frente Ya que en a tu hijo Fruto de tu vientre Descansa María Que el niño ya duerme Casi amanecía Y hacia aquella noche dormía María El niño lloraba o se sonreía Y hasta la estrella al verlo venía Llegó la mañana Despertó, dormía Mirando a su niño Le dio con cariño Versos de alegría De nuevos orientes Vinieron a verlo Y era su destino Y un gran camino para conocerlo Cuando a Renevaro Ha recién nacido Ropita de abrigo Y leña de olivo Pa' quitarle el frío Se marchó la luna Estrella y lucero Y el sol alumna La divina cara del rey de los cielos Nacía amanecía Nacía amanecía Nacía amanecía Nacía que ya no se dormía Nacía amanecía Nacía amanecía Nacía amanecía Yo sé ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A prisa señor José Mirad de la borriquilla Cadenas de l'empele La más grande maravilla Y van sólidos los dos Ninguno se entretenía Hablando cosas de Dios Pasan la noche y el día ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡Aplausos! No se me han encontrado los dedos de que había La mía y cómo es tan buena, el carpintero que decía La puerta de buen marido, hasta que amanejaría Que si te nace la hora, yo misma te avisaría ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!